Mariela, en serio no te voy a dar lasañas, y no miento. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Qué me importa? Era la tarde del 4 de abril. Más alto, más alto casi. Era la tarde del 4 de abril de 1980. ¡A la mierda! La familia McAllister se preparaba para su barra coja del año. Y pues que venía y vi, estaban jugando en el equipo. Yo estaba con mi hermano Kevin, y de pronto vi a un sujeto, ¿sabes? Él tenía un arma. Yo no sabía qué hacer, y lo único que hice fue llamar al 911. ¿Operadora? ¿Operadora? Dime, cariño, ¿cuál es el problema? Por favor, hay un sujeto extraño. Él tiene un arma, él no se está apuntando a mí. ¿Tiene un arma? Sí. ¿Tiene un arma? Sí, tiene un arma. No se preocupe, no ayuda, ven, cariño. No sé qué voy a hacer, mi hermano Kevin. ¡Vámonos de calma, cariño! ¡Vámonos de calma! ¡Le disparó! ¿Está sangrando? ¡Está sangrando, mi hermano! ¡Está sangrando, mi hermano Kevin! Tranquila, cariño. Ayuda, ven, cariño. Creo que... Quédate conmigo, ¿de acuerdo? No, 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 no... Creo que... No, 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 no. ¡Dennín, din, din! ¡Oh, Dios mío, mi hermano! ¡Ah, Amy, Amy McAllister! ¡Adiós! ¡Viene hacia mí! No, no, por Dios. Tranquila, que el de leído del camino. ¡No, por favor! ¡Aquí no viene! Si no fuera por el bombero Roger, yo no estaría aquí, ¿sabes? Él salvó a mí y a mi hermano Kevin y yo estoy muy agradecida. De veras, si no hubiera sido por el 911, yo no estaría aquí. Gracias. Gracias.